Para nuestros gobernantes Definitivamente te metiste en mi vida Te quedaste en mi alma Y no se que voy a hacer Ando buscando soluciones A este amor que estoy sintiendo Este amor que llevo dentro Que tú no lo quieres ver He hecho de todo mi vida Para enamorarte Y ya me estoy cansando De tu indecisión Un día me quieres Que si el otro día me odias Que bailas con tu loco corazón Dime que sí, dime que no Que me estás matando mi amor Que si me quieres o no me quieres No juegues con mi corazón Que si me quieres o no me quieres No juegues con mi corazón Mira que si me quieres o no me quieres No juegues con mi corazón Ay amor Efraín, Valmes y José Rubén Con secas con cariño A mis grandes amigos Eber, Eber, Guiño Y el doctor Oduber Almenares Y en el Iparú, William y Alvarito López Escúchenlo Con cariño al señor Fermín Redondo y todos sus hijos No entiendo lo que pasa que no puedes recibirte A lo que te estoy brindando, a lo que te puedo dar Si te llamo soy intenso, si no lo hago, te hago falta ¿A qué historia me he metido? Pero por ti quiero luchar Quiero ser paciente pero no puedo Me tiene bloqueando y es la verdad Piensa razón y busca conclusiones Esto es imposible de aguantar Dime que sí, dime que no Que me estás matando mi amor Que si me quieres o no me quieres No juegues con mi corazón Que si me quieres o no me quieres No juegues con mi corazón Mira que se acaba mi vida Y yo quiero tenerte cada hora en mi vida Sueño con robarte tus besos Porque no te das cuenta Que yo te quiero Dime que sí, dime que no Que me estás matando mi amor Que si me quieres o no me quieres No juegues con mi corazón Que si me quieres o no me quieres No juegues con mi corazón Ay mi amor Reina Yo me dejo querer No juegues con mi corazón 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 Gracias.